La seguridad en la capital de Risaralda ha mejorado según las últimas cifras que se han conocido desde la Secretaría Municipal. En 2018 se ha presentado la cifra más baja en homicidios de la historia reciente de Pereira, con 26 por cada 100.000 habitantes. En homicidios hemos tenido unos meses muy variables. Enero fue un mes con homicidios altos, febrero igualmente, marzo fue un mes con una disminución frente al año pasado, mayo históricamente es el mes donde Pereira y muchas ciudades del país registran normalmente las mayores tasas de homicidios en Colombia. Y este mes de junio tenemos unas buenas cifras, el año pasado habíamos tenido en el mes de junio 10 homicidios, hasta la fecha llevamos 6 homicidios únicamente, o sea que este mes vamos a volver a registrar una disminución frente a los homicidios registrados el año pasado. Este mes se ha presentado una disminución de hurtos, igualmente los robos en las casas y comercios han bajado considerablemente. Los hurtos en 2018 bajaron un 15%, mientras que los robos a automóviles en 2017 fueron 38, en 2018 se reportaron solo 23, una disminución del 39%. En cuanto a violencia de género, Pereira no llega a cifras tan altas como en otras capitales. En el tema de lo que son feminicidios, pues Pereira no ha sido una ciudad que ha tenido unas tasas muy altas, sin embargo pues sigue siendo una cifra que debería llegar a cero, sí hemos tenido algunos homicidios de mujeres, unos desafortunados de una persona que ya había cometido incluso homicidios en otros lugares del país, y que vino y lo cometió en un hotel acá en el centro de la ciudad. Esperamos que esto no ocurra, estos son hechos realmente que muestran también en muchos casos pues intolerancia, de alguna manera pues enfermedades como mentales de las personas que terminan desencadenando en hechos pues que son dolorosos, como también lo vimos en unos casos muy tristes en Villa Santana. Para solucionar estos casos en Pereira existen comités de seguridad como Policía Judicial y Sijín, que realizan campañas en temas de hurtos para evitar los popularmente llamados cosquilleos en las principales calles de la ciudad, por eso invitan a reaccionar y a denunciar a todos los ciudadanos.